En la oscura madrugada entra al campo el gallero, empieza a recorrer potreros donde anda la orejuda. Amanece y después de un rato se siente entre garabatos disparando el animal, corriendo por su vida. Le descarga enseguida y sobre los ciento cincuenta le hace pegar una vuelta, se levanta polvareda y vuelve festejando el gallero por la fresa de su día. ¡Gracias!